Estimados ciudadanos colimenses, sabedores de la contingencia que atraviesa el país y particularmente el estado de Colima, la familia que me honro pertenecer, hemos decidido compartir como siempre los alimentos que producimos para la sociedad. En esta ocasión, habremos de compartir en colonias, en diversos municipios y particularmente a la gente que más lo necesita. Esta fruta es un alimento que producimos en el campo, son pepinos, papayos y otros frutales que habremos de compartir con la gente. Queremos agradecerles la confianza que siempre nos han tenido. Nuestros padres en Gloria Estén nos han enseñado a compartir lo que tenemos y esta ocasión que la sociedad reclama y requiere particularmente a la gente que más lo necesita, la gente humilde, la gente del campo. Habremos de estar con ellos en sus colonias, en sus casas, en sus jardines, en la presente y la siguiente semana. Me reitero la orden, su servidor Oscar Ábalos.